Bueno, oportunamente decíamos que la obra tenía un proyecto ambicioso vinculado a la realización de una sala de reuniones que esté contiguo al propio edificio comunal en un espacio de terreno que era propio de la comuna. Lo vimos cuando estaba naciendo y ahora ya está todo terminado. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Muy bien. La verdad que sí. En el año 2024, cuando el pueblo cumplió los 150 años, que hicimos los actos protocolares en la Plaza San Martín, el compromiso en ese momento del gobernador Perotti por medio del ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, era dejar alguna obra conmemorativa por los 150 años y bueno, nos había preguntado en qué podía colaborar la provincia. Veíamos la necesidad de esto, de esta sala de reuniones con archivo y baño, una manera también de poder agrandar un poco más la comuna porque estábamos muy limitados con espacios. La única manera de poder hacer algo era para aquí, para el sector norte o construir para arriba. Para arriba era muy costoso, así que en ese momento habíamos recibido un desembolso de 2 millones y medio de pesos, hicimos desde el ocimiento hasta el encadenado. Luego de 4 o 5 meses recibimos 2 millones de pesos más, hicimos el techo y aberturas y bueno, después paulatinamente con recursos propios fuimos terminando la obra. Hoy nos encontramos en este salón de 9 metros y medio de largo por 4 de ancho con un baño para el personal administrativo y aquella persona que concurra a la comuna y un archivo que vamos a mudarlo, digo mudarlo porque teníamos un archivo comunal que íbamos a hacer sala de oficina y ese archivo va a ser parte también de guardar parte de la documentación que guardamos aquí, que tenemos aquí en la comuna, perdón. Pero bueno, sí, ya estamos prontito a inaugurarlo. Sala que se va a llamar Carlos Modesto Rosso, que fue presidente comunal durante 23 años, estuvo hasta el año 1989 y bueno, creíamos propicio porque también él fue el creador en el año 72, en 1972 cuando el pueblo cumplió los 100 años de la actual sala, la actual comuna. También fue uno de los impulsores del zanco, del agua potable, de muchas obras que se hicieron aquí en la localidad, como la línea de teléfono que llegó en esos años. Así que bueno, nos parecía propicio ponerle la sala de reuniones Carlos Modesto Rosso por una cuestión también de que él fue la primera y la última persona que estuvo aquí en la sala de su oficina comunal. Es importante que se haya inaugurado un archivo y documentación muy valiosa que debe resguardarse siempre. Exactamente, eso es lo más importante. Nosotros hemos hecho un relevamiento de todo lo que había y bueno, lo más importante o la documentación, por decirte, hasta hemos encontrado la escritura cancelatoria de la compra de los terrenos de Rodolfo Gessler aquí a la provincia, cuando le compra los terrenos a la provincia para después lotearlos y venderlos. Así que hay cosas como esas que son sumamente valiosas, nosotros las tenemos guardadas, muy bien guardadas, bueno, lógicamente para las generaciones de venideres y para los presidentes de comuna que sucedan. Bien, ¿cuál es la fecha de tentativa de inauguración oficial? Estimamos que en 20, 30 días, porque hoy estamos haciendo las veredas del frente, modificándolas un poquito con los canteros y demás, así que estimamos que en 30 días estaremos por inaugurar.